Vanderlei está en sus pies, la posibilidad de que Cruzeiro continúe o pierde el título de América. Es zurdo, se acomoda, va a tirar, atención, Gatti preparado. ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Somos campeones! ¡Vamos, me hice este caso! ¡Bien! ¡Somos campeones! ¡Bien, loco! ¡Yo te dije! ¡Yo te dije, loco! ¡Bien, loco! ¡Somos campeones! ¡Te abrazo al público en las tribunas! ¡Brillante Gatti sobre el palo izquierdo! ¡Se hizo justicia porque Roca fue el mejor!